¿Qué onda? Bueno, ¿cómo están? Aquí KotoMotrix y si, look nuevo y todo el pedo, algo casual, ¿no? Pero bueno, sí, yo solamente para avisarles que más de rato va a haber stream, un stream, no sé exactamente que sea, tal vez algún gameplay, alguna mamada que hagamos por ahí con alguien más, ya sea jugar, quiero jugar Seven Days to Die, algún poco, nada más, para que vean cómo tengo mi casa y todo rollo, está chido el juego, muy bueno, lo recomiendo, cuesta 15 dólares, creo, nada más, pueden comprar, yo compré, original, cómprenlo, por favor, este, aparte de eso, señores, gracias por el apoyo de ella, los streams que estuvo, como tuve más o menos algo ahí de, este, perdón, de, de, visitantes o, este, de weyes que me estuvieron viendo ahí en vivo, vamos allá, espectadores, perdón, este, estuvo bueno porque casi nadie me streamió, creo, de los demás youtubers, este, y mucha gente se dio la oportunidad de estar vivo un rato, gracias, gracias a toda esa gente, ahhh, 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 un, hubo temas buenos sobre lo, eh, las golfas según el más 18, muy bueno, veanlo, está muy chido, ahí va a estar, este, en los, en los videos pasados, también hice un stream, ahhh, estoy haciendo un stream, ahhh, estoy haciendo un stream, aquí se pregúntale todo lo que quieras a Coto, donde yo me pongo, y hablo sobre, este, eh, eh, pongo las, las llamadas abiertas, a cualquier persona, en Skype, o sea, que en Skype, tú me puedes marcar, nada más, con mi, mi nombre de usuario, y yo te contesto, así como si fuera teléfono, ¿no?, así, o casi semejante, este, contesto cualquier pregunta, hay unos que nada más trolean, o mamá, así, pues no importa, pueden ustedes llamarme, meterme en la madre, así que, la cosa es divertida, si está, bajate ahí con ustedes, y consejos y mamá, no sé, no soy un experto, pero pueden pasarse a ver, y checar, más o menos, de qué hablamos, y si les interesa, pues para el próximo, pues apúntense, y no al stream, este, he estado llevando sus proyectos, voy a seguir con proyectos nuevos, y proyectos que estaba atrasado, nada más que necesito un poco de tiempo, por ejemplo, hoy tuve que ir por el cheque, ah, salí, pase a hacer unas compras, pase a cortarme el pelo, ah, pase a comprar otras, otras cosillas más para, para lo que necesito, acá, ah, y porque hoy tengo que pagar lo del chat, lo del choque, entonces que hoy sí voy a estar medio ocupadón, ah, pero más al rato se viene, voy a hacer un gameplay, yo creo que, ah, de Minecraft, voy a hacer el de, el de la serie que llevo de la última serie, a ver qué joyo, y más al rato, este, ah, voy a hacer una, voy a hacer otro stream de Minecraft, pero buscando a Herobrine, a ver si quieren también seguirme ahí, este, pues divertido su rato, ¿no? Bueno, eso es todo, se le aviso de lo que se viene, y lo que está pasando, como muchos saben, ya soy partner de Machinima, nada que digan, ah, hay que, voy a festejar todo, todo, algo muy bueno, o sea, un trato que ya habíamos quedado hace meses, era nada más que, por la culpa de la estrella que no se pudo llevar a cabo todo el pedo, pero ya estoy ahí, este, me atendieron muy bien, otro pinche pedo, Mejor, fíjense, mejor los pinches, este, los, este, de Brasil me dieron el partner, wey, los de Latinoamérica no pudieron, pinches imbéciles, wey, incompetentes, wey, neta, wey, Machinima, Latinoamérica, no vale verga, wey, este, jamás me contestaron, wey, no, yo no soy nadie para estarle a jugar a una network, Yo creo que, ellos, ellos, ellos comen de lo que uno está, del trabajo que está haciendo, gracias al CPM, este, yo sé que tienen licencias y beneficios, etc, etc, pero es el negocio que ellos tienen, o sea, no, es como si nosotros fuéramos sus trabajadores, en pocas palabras lo somos, somos afiliados, no, este, pero no, no, o sea, para estar esperando dos meses, o sea, se me hace una mamada, wey, yo esperé cuatro meses para el otro canal, jamás me contestaron, y así le estuve, le estuve diciendo, que qué onda, si me iban a contestar, o qué o que me, me dieran por lo menos otro cuenjo donde yo lo podía, este, donde yo podía solucionar ese problema, no, muy bien, me atendieron a todas las madres, el, el vato, el que después me atendió, después del contrato, a, es de aquí de Los Ángeles, me habló por teléfono, aquí en mi casa, y me dijo que si estaba todo bien, que si estaba satisfecho, que, que tal le para estar, contratos, y todo está bien, excelente todo, se me hizo muy, muy buena, este, muy, que te tiene muy bien, o sea, y dije, ah, su puta, pues este, que chido, no, que se, que, 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 que hagan su trabajo, en verdad, y de ahí me, 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 me pasaron con los weyes para que me ayudaran ya a hacer todo el desmadre, de, mmm, todo lo que viene, no, lo de la bienvenida, y todo el pinche pedo, y como, como ya aplica para, como ser partner, ya todo el pedo, eran de los de Brasil, imagínense los de Brasil, wey, que pedo, wey, con eso, pero bueno, todo bien, todo chido, vamos a seguir subiendo videos, algunos videos, vamos a estar, no sé, va a haber cosas, no, todavía no sabría decirles que rollo, porque es muy limitado a mi tiempo, muy limitado, ya que me despierto muy tarde, y me voy en la tarde, a las tres y media, trabajado, o sea, que está difícil, pero lo voy a intentar, lo voy a intentar, este, llevar un ritmo, el ritmo que llevaba antes, por ejemplo, el día de ayer, subí como cinco videos, algo así, que se yo, pero ese era mi ritmo normal, a veces subía tres, o a veces uno, a veces no subía, pero al día siguiente subía tres, así siempre era mi ritmo, espero no lo tomen a mal, así que, ah, este voy a empezar, va a ser como loco, siempre ha sido mi ritmo así, todos los youtubers saben que yo soy así, y simple y sencillamente, nada más esos avisos, los que vienen, y gracias a la gente que estuvo hoy en los streams, y es todo, y nos vemos al ratito, ver qué pedo, nos vemos, adiós.